Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Hoy es una mañana perezosa porque ayer fue un gran día de trabajo para el Congreso de Colombia. Como cada 20 de julio se lleva a cabo la instalación, pero en esta ocasión para el cuatrenio legislativo 2018-2022. Este Senado se caracterizará por tener una renovación del 65% en su mayoría jóvenes colombianos. Así es Maritza, y este año además de la instalación del Congreso, el presidente electo tomará posesión el próximo 7 de agosto. Asimismo entrará a regir el Estatuto de Oposición que les brinda los derechos, garantías y las acciones para que puedan ejercer la oposición. Soy Maritza Pardo, periodista de la Oficina de Información y Prensa, y hoy en los estudios de Voces del Senado en el Capitolio Nacional me acompaña mi colega Sandra Pupo. Buenos días, Sandra. Buenos días Maritza y buenos días a los oyentes de Voces del Senado que cada fin de semana, sábado y domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana, nos sintonizan en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales de la entidad. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, estos hechos fueron noticia esta semana en la Cámara Alta. Hoy les contamos cómo quedó conformada la Mesa Directiva del Senado para el periodo 2018-2019. Presidente Juan Manuel Santos pide a los nuevos congresistas moderación y unidad para sacar adelante el país. El Congreso debe estar más cerca de la ciudadanía, así lo expresó el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, durante la rendición de cuentas de su periodo legislativo. Congresistas electos reciben formación en la actividad legislativa. Para ocupar uno de los cargos más importantes del país, la presidencia del Congreso, fueron postulados los senadores Ernesto Macías y Antanas Mocus. Los primeros postulantes, los congresistas José Obdulio Gaviria y Gustavo Petro. Tengo el honor de postular el nombre del doctor Ernesto Macías Tobar para la presidencia del Senado de la República. Nuestro compañero, colega senador Macías, oriundo del departamento del Huila, es un comunicador social que ha estado al frente de varios de los grandes medios de comunicación de ese departamento y siempre activo y siempre activo en el servicio público. Como senador de la República durante el periodo 14 al 18 brilló por sus ejecutorias, su presencia permanente en el debate, su solidaridad, su colegaje y su compañerismo. Este reto de la paz tiene que ser asumido por el Congreso de Colombia. Quizás de las pocas instituciones que podrían ser faros en medio de tiempos turbulentos que parecieran acercarse y el hecho de que 322 líderes sociales hayan sido asesinados en los últimos meses, hasta este momento así pareciera certificarlo, desgraciadamente, obliga a que el Congreso de Colombia sea un abanderado de la paz. Y yo me pregunto si Antanas Mocus, como presidente del Senado de la República, no podría ser el depositario mayor de las fuerzas políticas que integran este recinto para liderar precisamente el que esta instancia pudiera, con honestidad y cabalidad, liderar, ser vanguardia de la lucha por la paz en Colombia. Voces del Senado Para elegir mesa directiva del año 2018-2019, los nuevos ocupantes de la Curul votaron en favor de la elección de la presidencia de la Corporación en favor de Ernesto Macías del Centro Democrático, quien como comunicador social y político defenderá las garantías en el Congreso. Conozcan su hoja de vida. Ernesto Macías Tobar es senador por el Centro Democrático, se ha caracterizado por ser uno de los principales protagonistas en los temas nacionales y por sus posiciones férreas se le conoce como uno de los congresistas más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Macías es comunicador social y periodista de la Universidad Cooperativa de Colombia, tiene amplia experiencia tanto en el sector público como privado. En el ejercicio de su profesión se desempeñó como director de noticias de la cadena radial A.S. del Huila entre el 2001 y 2004. Posteriormente fue gerente y editor general del diario El Huila entre el 2004 y el 2006. En el sector público ejerció como alcalde de Altamira Huila en 1980, concejal de Garzón en 1980 a 1990, secretario general de la Asamblea del Huila entre 1987 y 1988, así como diputado entre 1992 y 1995. Durante cinco años estuvo vinculado a la gobernación del Huila como secretario privado y secretario de gobierno. Además fue gobernador encargado por decreto presidencial en distintas ocasiones. En 2006 trabajó como asesor del despacho de la ministra de Comunicaciones María del Rosario Guerra. Posteriormente como asesor de RTBC y asesor de la presidencia de la República en julio de 2014, llegó al Senado por el Partido del Centro Democrático. Como senador de la República se ha destacado por su gran compromiso con el campo colombiano. Desde el Congreso ha buscado beneficios para los productores agropecuarios, pues considera que el país enfrenta una crisis agraria por el abandono del actual gobierno. Macías ha presentado distintos proyectos de ley, la mayoría de ellos en beneficios del sector agropecuario y pesquero, así como para otros sectores sociales. Algunos de sus proyectos, crear un fondo de estabilización de precios del café, la condonación de deudas a productores del agro, un subsidio a fertilizantes, un incentivo a la agroindustria panelera y sector cacaotero, entre otros. Y hoy día se posiciona como presidente de la Corporación Senado de la República. Acto seguido posesionaron al barranquillero Eduardo Pulgar Daza como primer vicepresidente de la corporación con 82 votos. Pulgar Daza, quien repite curul en este cuatrienio, se ha declarado como defensor de los derechos de los colombianos. Les presentamos su hoja de vida. Eduardo Enrique Pulgar Daza, abogado de profesión, nacido en Barranquilla hace 44 años, es el tercero de cuatro hermanos, hijo de Eduardo Pulgar Lemus y Emilia Daza Álvarez. Pulgar Daza adelantó sus estudios en el Colegio Bifi y en el Colegio San Pedro Apóstol terminó sus estudios de secundaria, egresado de la Universidad Simón Bolívar. Durante su amplia experiencia profesional cuenta con importantes cargos en el Tribunal Administrativo de Barranquilla, auxiliar de magistrado Hernando Duarte durante cuatro años, jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad del Atlántico, fiscal en Barranquilla y honorable concejal del Distrito de Barranquilla por tres periodos, es decir, diez años consecutivos. Desde donde adelantó importantes proyectos que beneficiaron a los sectores más deprimidos de la ciudad. Dirigente político y responsable de las credenciales en la Asamblea del Departamento del Atlántico, Consejo de Barranquilla, Cámara de Representantes y Senado de la República para el 2014-2018. Con propuestas encaminadas a la educación, salud, obras en infraestructura, saneamiento básico, busca el apoyo de todos y caja a uno de sus seguidores. Como un buen barranquillero sencillo en su andar, amante de la buena música vallenata y la salsa. Muchos de sus amigos le consideran un hombre serio, amigo de sus amigos, perseverante y luchador de sus sueños, amante de la responsabilidad y de los compromisos, lo que aprendió a adquirir a muy temprana edad cuando se vio en la necesidad de empezar a trabajar. Hoy en día se posiciona como primer vicepresidente del Senado de la República. Una mujer también será partícipe de la mesa directiva. Angélica Lozano del Partido Verde será la segunda vicepresidenta del Senado con 71 votos a favor. Conozca su hoja de vida. Lozano empezó a participar en política desde 1994 con el Comité Ciudadano de Veeduría del Proceso 8000. Entre 1997 y 1999 participó en el proceso pedagógico Voto Inteligente, grupo que recogió información de todos los candidatos para ponerla visible al alcance de los electores. De 1999 a 2001 fue promotora de APC, Alternativa Política Colectiva, que buscó construir un tercer partido político. Entre el año 2000 y 2001 fue una vocera del referendo contra la corrupción que recogió casi dos millones de firmas, pero que no fue discutido en el Congreso por la anulación de las mismas. Desde el 2001 se vinculó al movimiento feminista con énfasis en la promoción de la participación política de las mujeres y en los derechos sexuales y derechos reproductivos. Trabajó por cinco años en el Congreso de la República como asesorada de los senadores Ingrid Betancourt y Antonio Navarro Wolf. Como promotora y coordinadora de la Alternativa Política Colectiva APC, que intentó aglutinar a figuras y sectores independientes del bipartidismo en política, académicos, movimientos sociales y ciudadanos comprometidos con la construcción de un tercer partido político, fue encargada de las actividades sectoriales, regionales y administrativas entre 1999 y el año 2000. Habiendo fracasado APC, se integra de nuevo a una iniciativa que pretendía ser una opción política independiente. Así, en el 2003 fue cofundadora del Polo Democrático Independiente y miembro de su dirección nacional de 48 miembros, en el periodo comprendido entre el año 2003, desde el 24 de julio al 1 de junio del 2005. Abandonó el partido en el 2006 cuando, después de convertirse en el Polo Democrático Alternativo, dejó de tener coincidencia con sus ideales. En septiembre del 2009 se adhiera el Partido Verde cuando los exalcaldes de Bogotá, Tanat Mocus, Luis Eduardo Garzón y Enrique Peñalosa, deciden unirse a un nuevo proyecto político. En las elecciones legislativas del 2010, aspiró a una curula en Cámara de Representantes por Bogotá, en el tercer renglón de la lista cerrada del Partido Verde, que resultaron elegidos únicamente los dos primeros renglones, ocupados por Alfonso Praga y Ángela María Robledo. En diciembre de 2013 se retira del Consejo para postularse a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2014, en representación del partido Alianza Verde, por el cual hoy mismo es senadora de la República y segunda vicepresidenta de la corporación. Durante la jornada de elección participaron 106 senadores de diferentes partidos, quienes ejercieron su derecho al voto con transparencia y en un ambiente garantista. Hay que cuidar la paz que están haciendo. Fue el mensaje que el presidente Juan Manuel Santos dejó en su discurso durante la instalación del periodo constitucional 2018-2019. El presidente Juan Manuel Santos le deseó lo mejor a su sucesor, el presidente electo Iván Duque, e indicó además, abro comillas, como todo gobernante he hecho lo mejor, que estuvo a mi alcance, con aciertos y también con equivocaciones, para mejorar la calidad de vida de nuestra población, cierro comillas. Cuatro logros a los que me referí antes, el fin del conflicto con las FARC, la creación de millones de empleos, el progreso en la equidad gracias a la disminución de la pobreza y la desigualdad, y los avances en educación me producen especial satisfacción. Este ha sido el resultado de un trabajo en equipo, con el Congreso, con las Cortes, con las instituciones del Estado, con más de un millón de servidores públicos, con los empresarios, con los ciudadanos que contribuyeron a acercarnos a esa visión de ser una Colombia en paz, con más equidad y mejor educada. Quedan grandes retos, queda siempre mucho por hacer, y mis deseos más fervorosos son que el gobierno del presidente electo, Iván Duque, y este nuevo Congreso tengan éxito, y sigan llevando nuestra nave hacia el puerto del progreso, la justicia social y la paz. Recomendó a los congresistas y a los colombianos que es que construyamos los comunes denominadores, los acuerdos mínimos que necesita toda democracia para ser gobernable. Que impere la moderación sobre la polarización, esa moderación que Sócrates definía como la antítesis de los extremos, esa moderación que Platón consideraba como virtud cardinal de la República, esa moderación que el padre de la democracia americana, George Washington, calificó como indispensable para evitar los extremos autoritarios y el populismo. Y una última petición, recordemos las palabras que nuestro propio padre de la patria pronunció en el Congreso de Angostura, y que vienen como anillo al dedo casi 200 años más tarde. Todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo. La composición del gobierno en un todo. La legislación en un todo. Y el espíritu nacional en un todo. Unidad, 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 debe ser nuestra divisa. Eso les pido, moderación y unidad. Este humilde servidor se despide con gratitud, con mucha gratitud, por haber tenido el inmenso honor de servirle al país. Regreso con alegría a mi condición de simple ciudadano, retirado de la política, pero siempre dispuesto a acompañar todo lo que favorezca a nuestra nación. Esperanza de que nuestra querida Colombia continúe avanzando, superando sus desafíos y consolidando la paz. Declaro oficialmente instalada la legislatura del Congreso de la República para el periodo 2018-2019. Voces del Senado Con el propósito de contribuir a la transparencia, visibilidad institucional mediante el fomento del diálogo y la retroalimentación con los ciudadanos, quienes fueron los encargados de solicitarle al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, qué temas debía tratar en su rendición de cuentas del periodo correspondiente a julio 2017-julio 2018. Para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se habilitó una urna virtual en las diferentes plataformas de la institución y fueron los ciudadanos quienes solicitaron priorizar y profundizar en temas como proyectos de ley de fast track, proyectos de ley de relaciones con el medio ambiente, encuentros regionales por la reconciliación, contratación electrónica por medio de la plataforma Colombia Compra Eficiente y así lo señaló el presidente saliente Efraín Cepeda Sarabia. La ley 1865 del 30 de agosto del 2017, que debe, en acuerdo con el Acuerdo de Paz, profundizar la protección, incluso a desmovilizados, y hay unos impedimentos de orden legal en el sentido que no permitían profundizar en el gasto y se requería, por supuesto, modificar la planta de personal. La ley 1909 del 9 de julio del 18, por medio del cual se adopta el Estatuto de la Oposición Política y algunos derechos de agrupaciones políticas independientes o Estatuto de Oposición. Lo vamos apenas a estrenar. Muy importante que los partidos políticos se familiaricen con este Estatuto, porque luego de la posesión del presidente de la República el 30 de agosto, los partidos políticos deben asumir una decisión de bancada si quieren ser gobierno, si quieren ser oposición o si quieren declararse en una independencia. Esta ley contiene incluso otros elementos, y ese es el elemento de las mesas directivas del Congreso, de Senado y Cámara, en el sentido que la segunda vicepresidencia será siempre para los partidos de oposición. Tiene elementos que garantizan la democracia también, como el acceso a medios de comunicación, la réplica a los medios e intervenciones presidenciales, la ley 1876 del 29 de diciembre del 17, por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se dictan otras disposiciones. La ley tiene por objeto la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, S.N.I.A., compuesto por sus sistemas, planes estratégicos, instrumentos de planificación y participación, plataformas de gestión, procedimientos para su implementación, así como mecanismos para su financiación, seguimiento y evaluación. Esta ley crea nuevas funciones, competencias y mecanismos de articulación de las entidades y organismos de coordinación del orden nacional y territorial por parte del NIA, S.N.I.A., y crea el servicio público de extensión agropecuaria y normas para su prestación. Todo lo anterior como herramienta fundamental para lograr que las acciones de investigación, desarrollo tecnológico, por supuesto, del campo, transferencia de tecnología, gestión de conocimiento, formación, capacitación, extensión, soporte, efectivamente, de los procesos de innovación requeridos para mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario. Es otro esfuerzo que se hace en el marco de los acuerdos de paz. Una de las conclusiones de los encuentros regionales que realizó el presidente Efraín Cepeda en varios departamentos fue que el Congreso debe estar más cerca de la ciudadanía para conocer de primera mano la problemática que se vive en las regiones y comentó sobre casos que aquejan a San Andrés y a la Cienaga de Santa Marta. Unas quejas sobre la sobrepoblación, se ha venido quedando mucha gente y el territorio es pequeño. El tema del agua potable, había una planta desalinizadora que se quedó pequeña desde las épocas de Belisario y Betancur, imagínense. Y hoy, pues están, cada uno de los sanandresanos está solucionando su problema con las aguas que extrae del suelo y de las lluvias, pero sin duda uno de los temas, y uno de los temas que llevamos precisamente al nuevo plan de desarrollo es, sin duda, la necesidad del agua potable. Por ejemplo, el río Aracataca se lo robaron. Al río Aracataca se lo robaron. El río que antes desembocaba en la Cienaga Grande, ahora llega esa a la finca de cuatro o cinco terratenientes para regar gratis sus cultivos mientras el pueblo se muere de sed. ¿Verdad? ¿Qué acciones como esa? Acueductos y recantarillados a las poblaciones. Una labor sencilla que nos las debe el Instituto Nacional de Vía, que es destaponar los intercambiadores de agua, que no vale nada y tampoco lo hizo. Estar muy vigilante a la segunda calzada Ciénaga Barranquilla, para que de ninguna manera volvamos a cometer el atentado de la primera calzada, sino que sea un viaducto como el que se hizo para la Ciénaga de la Virgen. Pero son muchas las tareas pendientes y mucho el trabajo que tiene el nuevo Congreso de la República. Voces del Senado Los senadores electos recibieron formación sobre la prospectiva para la elaboración de proyectos, cooperación internacional para el desarrollo, gobierno y oposición, entre otros temas. El escenario fue el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada. Con esto se buscaba prepararlos en el manejo de las actividades legislativas, tanto en Colombia como en otros países. La actividad contó con la presencia del presidente saliente, Efraín Cepeda Sarabia, quien les dijo a los presentes, abro comillas, el país tiene grandes retos para este periodo legislativo, como la pobreza extrema, la consolidación del proceso de paz y el mejoramiento del sistema de salud, cierro comillas. Serán ustedes los auténticos exponentes de los proyectos, iniciativas y debates de control político que fortalezcan nuestra democracia en el marco del modelo multipartidista. Asimismo, asumirán o asumeremos la responsabilidad de realizar esta labor bajo los principios éticos y morales tan necesarios para nuestra institución, porque serán los notarios de la historia de un país que se construye día y día en medio de diversos retos y oportunidades. El director de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, Giovanni Chamorro, hizo una reseña de las actividades pedagógicas de esa entidad y los invitó a capacitarse, puntualizó, que el país necesita académicos conocedores del Estado. 60 años de historia le han permitido a las AAP participar en grandes hitos de la historia colombiana, como son la Gran Reforma Administrativa de 1968, que permitió reestructurar el Estado colombiano, haciéndolo más eficiente, el acompañamiento en la implementación de la reforma, mejorando la capacidad de respuesta de las entidades públicas al ciudadano. En 1991 la constituyente, y hoy el proceso de paz a través del proyecto Fortalecimiento Institucional Gobernanza para la Paz, que tiene presencia en 6 regiones, 30 departamentos y 400 municipios, que sufrieron durante más de 50 años el rigor de la guerra y que hoy, gracias a esta revitalización que ofrece la SAD a estos territorios, han mejorado su condición administrativa, financiera, de planeación, control interno y participación ciudadana, entre otros. El coaching médico Armando Solarte, creador de la psico-neuro-inmunoterapia, impartió una conferencia sobre el manejo de los conflictos y la importancia del desarrollo de hábitos para resolver problemas. Lo que estamos trabajando con el Senado es algo bellísimo, es el sistema nervioso funciona por objetivos, entonces la cuestión es que las personas, a veces el objetivo no está determinado por el anhelo del corazón ni lo que le conviene a uno, sino que el objetivo a veces está determinado por el sistema nervioso simpático, en otras palabras, sobrevivencia. Cuando el objetivo es sobrevivir, se activa la defensa de la vida, entonces uno la pasa atacando, huyendo, haciéndose el muerto y ante las diferentes circunstancias, a veces el objetivo no es conseguir lo que conviene para uno, para el país, sino que a veces es simplemente defenderse, a veces es simplemente no perder. Entonces lo que estamos trabajando con ellos era hacerles caer en cuenta que puede que ahorita haya problemas en la realidad, pero es que la realidad es la manera en que la gente entiende las cosas. Por eso es tan importante esto para el Senado, para el Congreso, para la Cámara, porque cuando uno está trabajando con la realidad, todo está administrando problemas, pero no está buscando soluciones, está sobreviviendo a los problemas y los problemas se vuelven eternos. Cuando empiezas a pensar en el futuro que quieres, el futuro se vuelve más importante que la realidad. Entonces ese futuro tan importante hace que lo que esté pasando en la realidad, uno lo vea diferente, lo entienda diferente y haga cosas diferentes. En otras palabras, si quiere y no ha podido, debe ser que se acostumbró a hacer lo que sabe hacer, a pensar como sabe pensar y a entender el mundo como sabe entender. Entonces cuando uno entiende las cosas desde la angustia, desde el estrés, desde la rabia, desde el miedo, desde la historia, quiere lo que quiere, pero su automático sistema nervioso va a estar administrando problemas, solucionando problemas y no enfocándose en construir el mejor futuro, en construir el mejor país y eso es lo más importante. El Senado para el Cuatrenio 2018-2022 será renovado en un más de un 50%, en su mayoría jóvenes, en este caso, Jonathan Tamayo, de la lista de decencia. Voy a estar en el seminario escuchando, aprendiendo y preparándonos para lo que se viene con una gran expectativa de poder trabajar con nuestra bandera que siempre fue la niña de la juventud, la infancia y queremos trabajar por medio del deporte y la cultura. Listos ya, preparados para comenzar, pidiéndole dioscos de sabiduría y para no defraudar a toda la gente que nos acompañó en las urnas y que entiendan que van a tener un senador que trabaja, que sueña y que entre sus sueños está el sueño de todos los niños jóvenes y adolescentes. Nosotros queremos trabajar en el departamento del Meta por el tema de la cultura y el deporte. Estamos esperando que salga el tema de las comisiones, pero queremos estar en la cesta para poder llevar la oportunidad a estos jóvenes. En el departamento del Meta hay muchos jóvenes con talentos para todo, para música, para el arte, para el deporte, pero vemos de que no se acompaña. Entonces, ¿en qué vamos? Queremos expandir con lo que dejó el presidente Santos. Queremos abanderar el tema del Ministerio del Deporte. Esa fue también la bandera de campaña de nosotros y por fortuna, gracias a Dios, Santos dejó algo avanzado. Queremos llegar a apropiarnos de eso, a trabajar duro, a hacer de que esto se convierta en una realidad para crear la oportunidad a nuestros niños jóvenes y adolescentes. Asimismo, la joven liberal Laura Fortish. Muy interesante. Bueno, este es mi primer periodo y efectivamente para mí es muy interesante poder tener estos espacios. Precisamente estaba comentando ahorita que ha sido muy bueno el seminario porque además de todo el componente técnico, el componente de conocimiento, pues también estamos trabajando el tema emocional de cómo controlar el estrés y cómo poder sacar adelante los proyectos. ¿Qué proyecto trae usted siendo representante de la costa caribe colombiana? Bueno, la idea nuestra es poder fortalecer las finanzas territoriales no solo de la costa sino de todos los departamentos en el país con el propósito de que se cuenten con recursos necesarios para sacar proyectos de desarrollo que requiere cada región en particular. Por su parte, Edgar Palacio, de Colombia Justa Libre, indicó que este tipo de formación le permite una visión más amplia de cómo se hacen las leyes. Excelente, creo que aunque podría quizás uno tomarlo muy livianamente, realmente lo que se está diciendo son temas de fondo. La presencia, diríamos, del ex senador norteamericano es importante porque nos ubica hoy en un mundo globalizado. Nosotros no podemos hacer la labor desde el Senado simplemente desde lo parroquial, desde lo nacional. Ya hoy estamos en un mundo globalizado, en una sociedad del conocimiento y necesitamos, por supuesto, de relaciones con los congresos de otros países, sobre todo con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, esa ayuda que están dando a través de la USAID es importante para sacar proyectos en nuestro país, en Colombia, y mantener y fortalecer esas relaciones, por un lado. Y en cuanto a la segunda conferencia que fue la de neuroinmunoterapia, algo así, pero la esencia es fundamental porque, para resumirlo, en Colombia a todos le ponemos un pero y el pero no nos permite la energía nuclear, eso puede generar un pero, pero todos los países desarrollados tienen energía nuclear, por poner un ejemplo. Hay otros temas, una pensión no contributiva para nuestros abuelos que deambulan en las calles de Colombia, siguen trabajando, pero que son personas decentes, que nunca han delinquido y que no obstante tenemos que darle estímulo a las personas que siguen trabajando a pesar de que no se han pensionado, pero no podemos dejarlos allí en la calle. Pues seguramente nos van a decir el presupuesto no alcanza, pero sí alcanza para otros temas. Esos son como poner dos ejemplos de ese pero que siempre hay cuando podemos buscar la solución y la hay, yo creo que la hay y la vamos a impulsar. Voces del Senado Llegamos al final de esta emisión y queremos invitarlos a que nos escriban a través del correo electrónico Voces del Senado arroba senado punto go punto co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. También pueden seguirnos en las diferentes plataformas virtuales. Recuerden, el usuario en Facebook es Senado Colombia, igualmente en YouTube y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senado go co utilizando el numeral Voces del Senado. Este programa se realizó bajo la dirección del jefe de prensa Everto Amor Beltrán, la coordinación de quien les habla Maric Zapardo y en el máster Laura Munevar. En cabina mi compañera Sandra Pupo, a quien le deseamos los mejores éxitos en su nueva vida laboral. Así es, y bueno, siempre me he despedido para todos los oyentes con el buen viento y buena mar. Así que, los designios son de Dios. Gracias por acompañarnos en este camino de crecimiento, gracias a la radio por dejarnos tantas lecciones a muchos maestros. Han sido ustedes mis compañeros de vida, mi familia y en especial unos grandes profesionales de los que hay mucho por labrar. Gracias a todos, gracias a los oyentes por acompañarme cada mañana y espero seguirlos teniendo en cuenta en cada uno de esos procesos que Dios nos tiene designados. Los esperamos mañana a las 7 y 30 como siempre en la Radio Nacional de Colombia. Somos Voces del Senado. Una feliz mañana para todos. Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia de la República de la República de Colombia de Colombia